Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Soy Miguel Gómez y estoy muy contento esta tarde de platicarte el siguiente proyecto en el que estamos trabajando, mi querido Juan Carlos Barrios y yo. Es el siguiente nivel de nuestro programa de entrenamiento. Se va a llamar el seminario Ikigai, el camino a la autorrealización. Cuéntanos un poquito, Juan Carlos, ¿de qué se trata este seminario? Bueno, Ikigai es un concepto japonés, un concepto maravilloso que significa The Reason of Being, que quiere decir la razón del ser. Y es todo un concepto maravilloso que te ayuda a descubrir prácticamente la fórmula de la felicidad y el significado de tu vida. Es extraordinario. Bueno, vamos a hablar mucho y muy profundo sobre este concepto tan maravilloso, pero también estamos integrando muchas dinámicas como de administración de tiempo, de los cuadrantes de Stephen Covey y bueno, algo fascinante también que tenemos a través de herramientas dinámicas de Innovation Games que nos va a ayudar precisamente a eso, a descubrir tu Ikigai. Así que, pues está sensacional, está creado muy, muy dinámico, muy poderoso. No tienes idea, yo creo que es el mejor seminario que hemos desarrollado, Migue, así que no te lo puedes perder, de verdad, puede transformar dramáticamente tu vida. ¿Te acuerdas, Migue, cuando estábamos en mi coche y empezamos a hablar por primera vez del Ikigai? Íbamos viajando a México, si no mal recuerdo, y era impresionante ver todos estos círculos, cómo interactuó. Pláticanos un poquito de tu experiencia cuando viste por primera vez todo el tema del Ikigai, Migue. Bueno, a mí me encantó porque estábamos viendo un video que habla de esta filosofía japonesa, donde te explica que puedes alcanzar la felicidad y sentirte pleno a través de hacer lo que te gusta, que además impacte de manera positiva la vida de mucha gente, que seas muy bueno haciéndolo y que todo a la vez lo puedas monetizar a gran escala. Y cuando vi este video, me acuerdo que hasta se me salieron las lágrimas porque decía, Juanca, estamos en el Ikigai, estoy viviendo el Ikigai, estoy logrando todo. Todo al mismo tiempo y Juan Carlos me decía, yo también, entonces decidimos que tenemos que crear este nivel para enseñarle a todo el mundo cómo es que nosotros hemos alcanzado esto y cómo tú también lo puedes alcanzar. Es una filosofía japonesa maravillosa y no solamente eso, es que el entrenamiento gira alrededor del Ikigai, pero vamos a hablar de las cinco esferas de la vida, de los hábitos que tenemos que tener para poder alcanzar cada vez mayores niveles de felicidad, de cómo, de algunas herramientas y técnicas que te permiten, como decía Juan Carlos, administrar tu tiempo de manera más efectiva y cómo poder alcanzar niveles más grandes de felicidad a través de ir mejorando los hábitos en cada una de las cosas, de los aspectos importantes de la vida del ser humano para ser plenos. También Miguel, pero la vez, perdón, estamos integrando algo increíble que es un sistema, un sistema en la computadora en el cual tú puedes medir todas esas áreas de la esfera de tu vida y puedes darte cuenta de una manera, pues, muy visual, muy, muy dinámica y poderte calificar, poder ver en qué punto estás, en qué punto quieres ir e irte calificando de manera progresiva. Entonces, ponerte metas, crear una brecha de dónde estás, de dónde quieres ir y todas las mecánicas, herramientas y trabajo que necesitas para cerrar esta brecha. Así que, es fascinante. Bastante increíble. No te lo puedes perder este 26 y 27 de mayo aquí en la ciudad de Querétaro. Créeme que estamos creando un programa fascinante, increíble, divertido, con muchas actividades, pero sobre todo muy enriquecedor para que tu vida sea mucho más feliz y más plena de lo que ya lo es. Así que, te esperamos ahí. Nos vemos pronto. Te queremos mucho. Gracias.